Las mascarillas que hoy día se requieren para nuestra población son un número importante, tenemos 28.000 habitantes. Por lo mismo, todo lo que están haciendo nuestros talleres son relevantes y esto que nuestros equipos del Departamento de Educación, de Informática, efectivamente la están elaborando. Tenemos 5 impresoras 3D, pensamos que podemos hacer al menos entre 8 y 10 diarias por cada máquina, son entre 40 y 50 máscaras de estas características, de estos protectores faciales podemos realizar. La verdad es que es bastante simple cuando uno lo mira para poderlo armar y claramente estamos pensando, por un lado, hacer de esta forma y en forma manual, que también existe una fórmula de realizarla, teniendo los sentidos también poderlo realizar. Creemos que es un gran aporte a nuestra comunidad porque entendemos que efectivamente cumple el requisito de tapar prácticamente todo a la cara y ante eso efectivamente nos podemos sentir mucho más protegidos. A su vez es un material bastante barato que la gente lo puede volver a comprar y de no ser así también se puede limpiar con alcohol, con cloro y se puede volver a reutilizar esta lámina. Por lo cual creemos que es una solución para nuestro país y nosotros valoramos que nuestra propia gente tenga la capacidad de poder materializar y poder llevar a cabo este proyecto que es tan útil para la comunidad. Con respecto a lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿ha surgido una instancia como esta en México, el proceso técnico de tierra? Bueno, por la contingencia que vivimos hoy nacional y mundialmente por el tema del COVID-19, el tema de la adquisición de implementos de seguridad personal en estos momentos se ha habido algo complejo y han surgido soluciones a nivel internacional de la creación de implementos de protección personal, como lo son las caretas antifluidos o protección facial, como es la que tiene en este momento puesto el alcalde, en donde impide que una persona que todo ese, que frente a otra persona llegue de este residuo directamente a su rostro. En la actualidad en el departamento de educación tenemos cinco impresoras 3D disponibles y dispuestas para la creación de estos sentidos de protección facial, en el donde podemos ver cómo están funcionando unas y creando unas en estos momentos. Bueno, no sé obviamente por esta iniciativa, por esta contingencia, dentro de lo que se utiliza, en este momento se utiliza un material que es plástico fundido, que se llama arroyo PLA, en donde son pequeños filamentos que se van fundiendo y la impresora va dándole forma según el diseño, que se programe y se le aplique a la impresora. Sí, estamos pensando en la gente de salud, estamos pensando en carabineros, estamos pensando en funcionarios municipales, en todo ello, pueden entregar este protector facial y posteriormente al resto de la comunidad. Es por eso que estamos vislumbrando también una forma manual para poderlo hacer rápida y poderlo entregar a ellos. Nosotros creemos que más o menos en 10 días podemos tener 500 protectores faciales, por lo cual si es verdad que va a entregar a todos aquellos que trabajan en torno a la comunidad, van a tener su protector facial, no va a alcanzar para toda la comunidad. Por eso estamos pensando también en forma manual poderlos realizar. Pero esto es un tremendo avance, estamos muy orgullosos de nuestros equipos municipales, Departamento de Educación, de Informática particularmente, y esto demuestra que cuando se tienen ganas, cuando se quiere trabajar por los demás, sí se puede y que hay talentos, no solamente en Santiago, sino en las comunas que muchas veces son las más aisladas, tenemos gente muy talentosa que es capaz de hacer esto. Esto va a ser un aporte gigantesco para seguir protegiendo a nuestra comuna y ojalá seguir manteniendo el cero contagio que hasta la fecha tenemos.